Bocha, que te busquen, Bocha. Pero, si falta, si falta, negro. Metela, eh, metela, eh. Atento, Bocha, para el remate. Vamos, Nachito, vamos, Nachito. Vamos, Nachito. Buenísima, buenísima. Bien, bien. Presionen uno por uno. 5 a 4. ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Nos dejemos patear! ¡Bien, bien, Bocha! ¡Vamos, Bocha, metes! ¡Sí, falta, sí falta! ¡No, juez! ¡Va sin intención, juez! ¡Nacho! ¡Nacho!